Música Bienvenidos a un nuevo video. Dios les bendiga. En este tutorial vamos a aprender cómo activar el modo oscuro en Facebook. Bien amigos, empecemos. Ingresamos a Facebook y una vez que hemos ingresado nuestra cuenta de Facebook, seleccionamos las tres rayitas. Nos desplazamos hacia abajo y seleccionamos la opción que dice configuración y privacidad. Nos va a aparecer varias opciones, en este caso seleccionamos la opción que dice modo oscuro. Como pueden observar hay dos opciones, activado y desactivado. Está desactivado ya que el circulito está de color azul. Para poder activarlo seleccionamos activado y como pueden observar el circulito está de azul. Y pueden observar que también ya está en modo oscuro. Bien amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya servido. Si te sirvió me puedes regalar un like, suscribirte y activar la campanita para que estés enterado de los próximos videos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.